Demuéstrame Entérame que soy quien te hace llorar Entérame que soy quien te hace gozar Que a mi lado tú has conocido lo que es ser muy feliz Ser muy feliz, feliz, feliz Demuéstrame Que no tengo un universo, que no hay estrellas, lunas ni sol Demuéstrame Que si amor no te demuestro puedes morir de dolor Demuéstrame Que en la vida no hay nadie quien te haga sentir como yo Demuéstrame Que con el fuego que tú me quemas, con ese mismo fuego te quemo Demuéstrame Que tengo la autoridad de dirigir tu corazón Demuéstrame A un mundo de maravillas, hacia un mundo de esplendor ¡Gracias! ¡Gracias! Música Demuéstrame Demuéstrame Que todo en ti se oscurece, si no te alumbra mi amor Demuéstrame En tu jardín la rosa no florece, si no la cultivo yo Demuéstrame Demuéstrame Se torna trágico, mi mundo mágico Demuéstrame Pero si me rosa tu piel, hay todo es romántico Demuéstrame Que soy quien te hace gozar, también quien te hace llorar Demuéstrame Demuéstrame Que teniéndote a mi lado, yo tengo felicidad Música Y síguelo Que a mi lado tú estarás Ay corazón Demuéstrame Eres el ejemplo vivo de una mujer bien amada Ay corazón Demuéstrame Que cuando te hablo al oído te recitan mil campanas Ay corazón Demuéstrame Que si se te van las ansias yo te devuelvo las ganas Ay corazón Demuéstrame Eres todo para mi Eres todo para mi Música 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 Música